¡El once ideal de jugadores tatuadísimos contra el once ideal de jugadores sin tatuajes! ¡Dos equipos de miedo! ¡Gampeteros! Sean bienvenidos a un nuevo Once contra Once, un duelo lleno de tinta y goles, pues detenemos a dos equipazos. Hoy se batirán en duelo los jugadores más tatuados contra el once de jugadores sin un solo tatuaje. ¿Quién ganará? Eso ustedes lo deciden, campeteros. Pero para presentar estos once es juego balón defendiendo a los jugadores sin tatuajes. Y Juanca que está listo para defender a los once de los jugadores más rayados que Banca de Primaria Pública. ¡Arranquemos! Comienzo yo con un portero icónico, un hombre que bajo los tres palos se convirtió en una leyenda. Con sus habilidades no necesitaba ninguna raya para resaltar. Estoy hablando de Iker Casillas, un verdadero jugador legendario. Y sospecho que ya con este inicio me voy ganando, Juanca. Ni siquiera sabes quién es mi portero, pero te lo presento. Campeón de la Liga Inglesa, finalista de Champions y completamente lleno de tatuajes. Ederson Moraes. El guardameta del Manchester City que está haciendo voltear a todos al arco celeste, pues es un guardameta de nivel. Seguro marca época. Santos caracoles gambeteros, arrancaron fuerte, se vienen con todo. Y estos once se ve que están de lo mejor. ¿Quién se llevará al primer punto? No olviden llevar su cuenta y dejarnos sus comentarios. ¡Vamos con los defensas! Buen portero, Juanca, buen portero. Pero arranquemos con mi defensa. Yo defiendo con línea de tres. Rafael Varane, Milan Skrinar del Inter de Milán y Eimerick Laporte del Manchester City. ¿Querías campeones? Pues aquí tengo dos jugadores que levantaron trofeo esta temporada en mi línea defensiva para evitar cualquiera de los ataques que lancen tus delanteros. Yo en la defensa armé una línea de dos. Mis dos centrales son Sergio Ramos, que además de ser un ícono del madridismo y de España, también está repleto de tatuajes. Así como Virgil van Dijk, quien también desde joven es asiduo a la tinta. Por los laterales tengo a dos brasileños tatuados. Marcelo por la izquierda y por derecha a Dani Alves. ¡Uf, uf y recontra uf! Ya se están armando los onces, pero creo que yo ya estoy teniendo un favorito. Me voy yendo por los tatuados. Pero aquí la opinión que cuenta es la de ustedes gambeteros y todavía falta que este once continúe. ¡Por Dios! Ya se ve el favoritismo aquí. Pero bueno, yo exijo VAR, exijo VAR. Si tú estás igual de rayado que pared de baño de gasolinera, Paulo, así no se vale. Pero bueno, yo no le temo a los retos. Y aunque el presentador esté en mi contra, yo sé que los gambeteros van a apreciar la chulada de medio campo que les tengo preparado. Un medio campo sin tatuajes, pero con gran calidad. Por la derecha tenemos a... ¡En colocante! Y por la izquierda a Frankie de Jong. Y por si esto fuera poco, le echamos una pizca de más calidad al círculo central. Y cierro esta área del campo con Andrés Iniesta y Kevin De Bruyne. Gran medio campo, pero aquí no hay favoritismos. Esto se gana pulso y vaya que los tatuadores de estos futbolistas tienen gran pulso, pues se aventaron horas y horas de tinta en ellos y además son grandes futbolistas. Mi medio campo está sencillito. Tres hombres listos para lo que sea. El primero de ellos es Radian Naengolan, que tiene todo el pecho, cuello y espalda tatuados. Por izquierda, Arturito Vidal. El rey Arturo sabe de tinta y de fútbol. Y listo para apoyar con el ataque, Memphis Depay. Crack de la tinta y de las canchas. Se pone cada vez mejor y ahora viene el ataque. Estos dos equipos están parejísimos. ¿A quién le van, gambeteros? Y ya que acabo de terminar con mi medio campo, voy con la delantera. Línea de tres. Lionel Messi, Zlatan para rematar y Neymar por izquierda. No hay mucho que decir. Los tres aman los tatuajes, pero también aman hacer goles. ¿Tienes una delantera mejor? Pues sin tatuajes, pero sí con goles. Yo tengo a Cristiano Ronaldo. ¡Sí! A Kylian Mbappé, que no se dejó influenciar por Neymar y sigue libre de tinta. Y para rematar, jalan. Jalan, jalan. ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Se está poniendo reñido esto! Participantes, ¿tienen un director técnico pensado para su plantilla? ¿Qué esta puede ser la diferencia entre un equipo y otro, no, gambeteros? Apunten sus puntos y váyanse preparando para dejar listos sus comentarios. Este partido ya está llegando al silbatazo final. ¿Quiénes son sus directores técnicos? No hay director técnico con más estilo que Sampaoli. Los brazos repletos de tinta lo hacen ver imponente. Además de que tiene una gran carrera. Yo voy por Pep Guardiola. No debo decir mucho. Su nombre deja claro qué clase de entrenador elegí para mi equipo de monstruos. Ahora sí, gambeteros, terminó el partido. Pero ustedes en los comentarios eligen quién gana. ¿Quién se lleva a este 11 contra 11? ¿Hashtag Team Tatuados o hashtag Equipos Sin Tatuajes? Ustedes deciden quién gana. ¡Adiós! Gracias por ver el video.